Hay películas que deberían estar en un basurero o en el inodoro de un baño público de lo malas que son Por eso hoy te traigo las peores películas del 2021 Comenzamos con Space Jam, un nuevo legado Estamos aquí ante un comercial de más de una hora en lugar de una película Tomando el clásico Space Jam para hacerlo remake En donde sencillamente nada funciona No tiene ningún elemento nuevo Y el hecho de que se vea mejor visualmente hablando no es nada Al lado de una historia que ya conocemos Y que trata de apelar a nuestro lado nostálgico Si bien Lebron James se encuentra y se esfuerza para remontar la película Esta no consigue llegar a lo que alguna vez fue Space Jam Mi pobre y dulce angelito Nuevamente un insulto a otro clásico del cine de navidad Esta película es mala y molesta Se podría decir que es un insulto para la infancia de quienes vieron la película original Y está de más decir que es un remake innecesario Mi pobre y dulce angelito se siente como un copiar y pegar Y es que la película te hace odiar desde el principio al protagonista en las primeras escenas Dado que hace un escándalo por querer llevarse los juguetes que serán donados a los más necesitados Siendo el protagonista un niño que vive en una tremenda mansión con todo Y que no le hace falta nada Siendo un personaje completamente distinto a nuestro Kevin McAllister original Si, quizás se quiera replicar el hecho de utilizar trampas Pero hay trampas que prácticamente parecen sacadas de Jigsaw Si, hablo del juego del miedo Dado que vemos en una escena en la que literalmente mi pobre y dulce angelito casi mata a uno de los personajes Y si bien Kevin McAllister hacía sus trampas Se podría decir que no llegaban a este extremo En definitiva, quienes hicieron la película no comprendieron la esencia de mi pobre angelito Dado que 30 años después de su estreno la película sigue funcionando como la primera vez Continuamos con el stand de los besos 3 Increíble No puedo creer que esta basura haya llegado a tener una trilogía como tal El stand de los besos es la misma porquería que la 1 y la 2 Que de paso si quieres ver la crítica completa te la dejo aquí arriba en la tarjetita Sigo Los malos chistes, la mala química entre los personajes Y por supuesto muchísima, pero muchísima toxicidad Aparte de un gran grado de cringe Es lo que vas a encontrar en toda esta película Un drama adolescente como todos los típicos clichés Que ya vimos una y mil veces y que no sabemos de memoria Pero lo peor de todo es que esta película dura 2 horas Que ni siquiera cuenta una buena historia ¿Qué hacen esas 2 horas? Desperdiciar todo La película no logra absolutamente nada bien Continuamos con Black Widow Muy pronto vas a conocer la verdad de su historia Black Widow de Marvel Studios 9 de Julio Vive la experiencia en cines y en Disney Plus Premiera Una película que se siente que llega tarde Que trata de contar el pasado de Natasha Romanoff Esta es una película con las típicas escenas de acción Donde todo se siente más como un spin-off De lo que pasó después de Civil War Esta película decepciona Se siente lenta Además de que termina desperdiciando Y lo digo entre comillas Al villano principal Al final Lo único que sientes que vale la pena Es la escena post-creditos Donde se nos habla de Clint Barton Dado que es el enganche con la serie de Hawkeye La cual si está buena Rápidos y Furiosos 9 Para mí la peor La más ridícula Es una película que se rige sobre sus propias lógicas Y obviamente por lógica me refiero a ilógica Donde por ejemplo la gravedad no existe Es increíble lo ridícula que se volvió una película de carreras de autos Y en lo que parecía ser un meme De que iban a ir al espacio Se convirtió en realidad ¿En qué momento pasaron de hacer picadas ilegales de autos A estar en el espacio? Es algo que simplemente todavía no comprendo Esta película simplemente no se esfuerza en nada La trama es la misma basura de siempre ¿Alguna vez jugaron Mario Kart o GTA? Bueno, la película básicamente son eso Estas fueron para mí las peores películas del 2021 Esto es todo por ahora Nos vemos en la próxima